Con Chavarri, son los modelos exclusivos que están lanzando al mercado, los últimos modelos del 2019. Cristian Aguilar Chavarriga, luego del reportaje que emitíamos hace tres semanas, se hace una persona muy conocida por su emprendimiento al montar una zapatería con sello Ancasino, Chavarri. Bueno, para qué agradezco mucho a la población que se acercó. Bueno, en general, a principios como que no éramos tan conocidos porque recién estábamos iniciando con el negocio. Y bueno, pues ahora sí, la gente, la población, los conocidos, los paisanos de allá, de la población de Puebla, nos están visitando. Sí, muchas gracias, más bien a toda la población en general. Y ahora que el domingo se celebra el Día del Padre, qué mejor regalarle al Rey de la Casa lo que más le gusta. Por ejemplo, un par de zapatillas para hacer deporte y que se exhibe en su zapatería frente al mercado central de Huaraz, en la céntrica avenida Raimondi. Claro, obviamente, hay precios súper económicos porque directo, los productos vienen directamente de fábrica, así es. Y la calidad es súper buena, excelente calidad porque todo producto pasa por control de calidad, sí. Hay zapatillas de variados colores y todos muy versátiles para hacer todo tipo de deportes como también zapatos sport. Bueno, en esta mañana les vamos a presentar las zapatillas, las ofertas que tenemos acá en la tienda de Chavarri. Bienvenidos a toda la población, tenemos grandes descuentos, grandes ofertas que ofrecerles para el Día del Padre que va a ser el día domingo. Hay de todos los colores y de todos los modelos. Sí, así es, muchos modelos, diferentes colores para el gusto del cliente. ¿Los precios? Sí, súper económicos, hay precios desde 89, 90, de 90 soles, de 100 soles, súper cómodos, también hay ofertas del 2x1. Aguilar también nos muestra las correas de cuero desde 15 soles, los precios son así porque son fabricantes. Por esta parte tenemos las correas, las correas hechas especialmente de cuero, de carnaza, para el Día del Padre tenemos también promociones por esta parte. ¿Los precios van de cuánto? Desde 15 soles las correas, precio normal es de 25 soles, el día sábado y domingo habrá grandes ofertas y grandes promociones para todos ustedes. Y por supuesto, no pueden faltar los zapatos de vestir elegante, para que papá pueda lucir el terno y los precios muy asequibles para todos los bolsillos. Este es un zapatito elegante, súper especial para papá, que es un modelito clásico, especialmente que acá en Huaraz se usa, ¿no? Sí, así es. El joven emprendedor hizo llegar su saludo a los padres de familia y anunció una especial oferta. Un saludo para todos los papás en general de acá, de Ancash, de Pomabamba, de toda la población en general y para el Perú entero. El sábado y el domingo tendremos grandes promociones que por la compra de un calzado para caballeros se les va a obsequiar una lata de cerveza gratis. Sí, así es, obviamente. Desearles un feliz día a todos los papás que día a día tratan de hacer algo, de ganarse la vida con la finalidad de sacar adelante a sus hijos, ¿no? Que son los futuros del Perú. Chavarri, la calzatura Ancashina los espera en su local frente al Mercado Central.